La iniciativa siempre es parte de un programa de juntar a la gente todo el año esforzándose para cumplir los derechos de las niñas. Excelente, en realidad vengo, estoy entrando agotada, pero me parece muy bien que toda la gente apoye y es muy bonito en realidad porque toda la gente apoya, toda la comunidad se une para defender este derecho. Creo que es muy importante el hecho de este tipo de actividades deportivas que nos ayudan, no solamente a la parte física sino también a levantar la conciencia de luchar toda la gente en contra de la violencia de las niñas.